Tres puntos importantes, debut en casa con victoria. Sí, la verdad que un partido bastante chivo, en el segundo tiempo ellos nos robaron la pelota, pero es importante arrancar en casa ganando y dejando los tres puntos acá. ¿Sufrieron más de la cuenta, digo, por el nivel que mostraron, por el rival también? Sí, sí, yo creo que sufrimos más de la cuenta, nos desordenamos un poquito, pero bueno, son cosas que hay que ir corrigiendo, es la segunda fecha, el equipo muestra cosas importantes, pero siempre hay que mejorar. Obviamente falta muchísimo, pero digo, esta forma de jugar es la que pretenden ustedes y el entrenador. Sí, sí, por ahí afianzamos un poquito más con la pelota, ser más prolijo a la hora de defender, porque ellos tuvieron sus ocasiones de gol, pero bueno, la idea, como dije antes, hay que seguir trabajando, van dos partidos y a medida que esto pase, el equipo se va a seguir afianzando. En lo personal imagino que es más que satisfecho con el gol. Sí, la verdad que es lindo para un delantero convertir, eso le da confianza, me da confianza para con los compañeros, pero acá lo más importante del equipo, porque todo, hasta lo que entraron después, lo que no entraron, estaban haciendo fuerza hasta el minuto 95 para que ganen. ¡Gracias!